Asechando con látigos y trajes rojos, así salieron a limpiar pecados los talcigüines en Texas de Peque Santa Ana. Esta tradición es celebrada cada lunes santo y desde niños hasta adultos se visten de diablos para dar látigazos a aquellos pecadores que se atraviesen en su paso. Nosotros participamos toda la semana también, celebramos lo que es también el acto de los judíos donde conmemoramos lo que es la pasión y muerte del Señor Jesucristo. Entonces dramatizamos eso también lo que es los jueves santos y los viernes santos culminando con el santo entierro. Hemos regulado, el grupo ha estipulado nuevas normativas y ahora es limitado el cupo. Por el momento el cupo actual es solo para 60 participantes. Siempre venimos a esa tradición que es bien importante venir a conocer lo que hace Texas de Peque con esa tradición de los talcigüines. De acuerdo con la tradición, esta actividad es una representación del libro de Mateo en el Nuevo Testamento en la que se narra la lucha entre el bien y el mal y de cómo Jesús venció a los demonios. Creo que es una tradición fuera que no me pegaran, pero increíble. Una tradición, patrimonio cultural intangible y es algo que creo que los salvadoreños lo disfrutamos. Siempre lo disfruto, siempre lo disfruto. Esto, como te digo, es una tradición y pues sí, se siente bien. O sea, más de seis años que venimos acompañándolos a todos. Informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán. ¡Gracias por ver el video!